Estamos de regreso de la pausa comercial, seguimos con más información en esta noche y después de un fin de semana totalmente cerrado por obras, finalmente el cruce del Chaparral hacia México ha sido reabierto, pero para los conductores que cruzan la frontera aún podría venir lo peor. Francisco Fajardo tiene el reporte. El flujo de autos ya es libre de nuevo. Es el acceso al cruce del Chaparral que tras 45 horas de trabajos continuos ha sido reabierto. Del arco de inspección de aluminio y de las barreras entre los autos solo queda el recuerdo, al igual que de los cinco carriles que a partir de hoy quedan reducidos a cuatro. De por sí siempre se hace como que muchísimo tráfico con ya cinco carriles, imagínate con uno menos. Nanet, quien cruza la frontera todos los días, ahora teme que las horas que pasen su auto esperando sean más que las que cobra en su trabajo de medio tiempo. Ya estoy cruzando de Tijuana para San Diego y ahora tengo que hacer fila de regreso para ir a mi casa, entonces como que... El panorama no es nada alentador. Las autoridades advierten sobre demoras diarias en las horas pico, cuando muchos regresan a casa. La espera puede ser de hasta una hora, pero estamos contando de que sea alrededor de 15 a 20 minutos. La recomendación es tomar rutas alterras y utilizar la garita de Otay Mesa para llegar a Tijuana y sobre todo que sea paciente, contemplando que la reducción a cuatro carriles se mantendrá por año y medio. Ciertamente va a haber congestión, hay opciones, Otay es una opción. Aparte de la gasolina y todo. Opción que no contempla Nanet, quien ya piensa en mudarse a Estados Unidos, aunque la mayor parte de su dinero se vaya en renta. Algún, como un estudio, aunque sea lo más pequeño, ni modo, aunque sea dormir como que en el piso, algo así, pero sí, no se puede, pero... Seguimos con más información.